con los sanitarios en la República Argentina, habló la Ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti, y se refirió a distintos temas. Lo que está pasando con el esquema de vacunación a nivel nacional y qué pasa en cada una de las provincias, pero principalmente en que las vacunas no tienen una fecha de vencimiento en cuanto a la cantidad de anticuerpos que tiene cada uno. Hay cierto temor o preocupación por la llegada de la segunda dosis, principalmente de la vacuna rusa. También están hablando de la disminución en el número de casos a tono con la situación nacional en la región de Cuyo ha logrado una disminución del 23.83% en el número de contagios en lo que tiene que ver con las últimas semanas. Y sí se ha verificado un alivio en los casos graves de la enfermedad, lo que colabora justamente a aliviar la demanda de terapia intensiva. Sin embargo, el sistema sanitario todavía sigue tensionado y tenemos que seguir cuidándonos. En base a estas cifras, las últimas, la Ministra de Salud a nivel nacional, Carla Bisotti, habló de un descenso sostenido de casos en toda la República Argentina. Dijo que fruto de la combinación del cuidado personal, las restricciones y también el plan de vacunación. Escuchamos a la Ministra. Por tercera semana consecutiva están disminuyendo los casos ya en forma sostenida y profundizada. Necesitamos siempre seguir con esta tendencia, profundizar esta tendencia. Tenemos en todas las regiones del país un descenso, por supuesto con diferentes matices, pero por primera vez en todo el país esta tendencia, en cuyo 22.83% el descenso. En el sur es el descenso más importante, 35% casi, 34.68%. Cuando uno ve también el número de casos confirmados por semana epidemiológica en todo el país, las últimas tres semanas dijimos se va profundizando y sosteniendo el descenso. La semana 21 comparada con la 20 hubo una disminución del 10% de los casos en todo el país. La 22 comparada con la 21 el 12% y la semana 23 el 22%. Esto es realmente una información relevante para compartir un logro de todo el país, algo que se está logrando en conjunto, la sociedad, las provincias y la nación. Y el otro dato que también es relevante es que es la primera semana, desde la semana 14, 15, que habían empezado a aumentar y mucho el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva, con diagnóstico confirmado de COVID, de SARS-CoV-2, es la primera semana que hay un descenso en el número de personas internadas en terapia intensiva, un alivio en la tensión del sistema de salud en muchos de los aglomerados urbanos que tenían una tensión y una preocupación relevante.